Buenas noches. Gracias y te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. Soy Cuec. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. El día de hoy y de manera muy especial está con nosotros un gran amigo. Ya verán de quién se trata. Él propone esta noche hablar de la actualidad del pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumarra. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy muy contenta de tener a nuestro gran amigo de invitado y que en este mes patrio, mira, nos va a hablar de un tema sumamente interesante y muy ad hoc. Nuestro invitado es el maestro Simón Salamanca Rodríguez. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Universitario Washington. Es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho Constitucional en el CUEJ y de Juicio de Amparo en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y actualmente es doctorando por el CUEJ. Ha cursado diversos diplomados en los que destacan en Derecho Fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, cursos de actualización en materias de amparo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de actualización también en materia laboral en la Facultad de Derecho, auditoría forense, patrimonial como herramienta de análisis, de prevención de lavado de activos y los retos del compliance en los tiempos de coronavirus, amparo en materia penal y administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado y aspectos básicos del compliance en empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Actualmente el curso de gobierno corporativo y compliance, diplomado en amparo en la Suprema Corte de Justicia, entre otros. Es coordinador del Programa de Jóvenes hacia la Investigación en el Área de Ciencias Sociales en la Universidad Chapultepec, docente de las asignaturas de Derecho de la Seguridad Social, Derecho Individual y Colectivo del Trabajo y Derecho Administrativo en el Centro Universitario Emanuel Kant. Es ayudante de profesor en el SUA en la Facultad de Derecho. Además es asesor y capacitador para cursos de Ceneval en la Licenciatura en Derecho y de diversos temas de sindicalismo, delito laboral, entre otros. Es exponente en varios foros sobre seguridad social, ley federal del trabajo, relaciones colectivas del trabajo y compliance laboral, así como filosofía e historia, entre otros más. Fue asesor jurídico en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y actualmente es miembro de la ANAP, miembro de asociación de la World Compliance Association y profesor de asignatura de Derecho Administrativo en la Universidad de Harvard, Univeritas, docente de maestría. Además, en la materia de filosofía e historia del CUE y trabajador de la UNAM en la Dirección General de Personal. Bueno, todo un personaje muy querido, nuestro invitado de hoy. Y arranquémonos con nuestro tema que es sumamente apasionante y estoy muy emocionada. Me gustaría preguntarte, querido amigo, para que nos sitúes en el contexto histórico, a grandes rasgos, ¿quién era Fray Juan de Sumarra? Y gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias. Nuevamente, es un gusto estar compartiendo estas charlas con mis amigos estimados, la maestra Alejandra, el maestro Vicente, y obviamente a todos los que siguen esa transmisión todos los martes. Es un gusto poder compartir parte de una investigación que ya llevo algún tiempo realizando. Y pues, obviamente, cuando hablamos de Fray Juan de Sumarra, casi siempre nos viene a la mente, o la mayor parte nos viene a la mente, de hablar de Fray Juan de Sumarra como un inquisidor, como el que participó, por ejemplo, en las cuestiones de la Virgen de Guadalupe, pero no lo ubicamos realmente al personaje en sí. Entonces, el personaje, obviamente, estuvo en España, nace en Durango, bueno, ahí en Durango, España, pertenece a lo que uniría siendo Vizcaya. Estuvo, se ordenó como fraile franciscano de los frailes menores. Este Fray Juan de Sumarra, pues, cursó varios, hizo varios estudios, obviamente, de teología, de filosofía, dentro de la orden. Y pues todo esto lo fue llevando con su misma humildad y su mismo trabajo, pues, lo fue llevando a ocupar diversos cargos dentro, perdón, dentro de su, de lo que era su convento. Después se cuenta que, estando en uno de esos retiros que tuvo Carlos, Carlos de España, observa al personaje que era Fray Juan de Sumarra, esto estamos hablando aproximadamente por el 1516, y se le hace atractivo a la forma en cómo se maneja Fray Juan de Sumarra dentro de la orden, y le hace un ofrecimiento en esos retiros que tiene, que él pueda venir al nuevo reino, o los nuevos reinos que se están empezando a formar, y ya una vez que se vea consumado la conquista de México, ya para después de 1521, y después de la llegada de los primeros franciscanos, el rey Carlos le pide después a Fray Juan de Sumarra que se venga, como representante, digamos, también de la iglesia, pero también como inquisidor, como va a ser el primer inquisidor, pero también se viene con la potestad de defensor de los indios, que bueno, también ya es toda una polémica, porque ven que ahorita ya hasta cambió la India, ya ni siquiera se llama India, porque todo este tema que hubo una polémica, entonces bueno, ya ni siquiera ahora ya se llama India. Entonces, y toda esa raíz también de este contexto de lo que estamos hablando, porque también obviamente cuando llega Colón a las islas, pensó que le había agarrado otra ruta para llegar a las indias occidentales, entonces les llamó también a los naturales de estas tierras, pues les llamó indios, y entonces obviamente, pues hace durante siglos hemos tenido el nombre que se les ha dado a los pueblos originarios de esta parte de indios, o después ya se cambia por la parte de indígenas. Entonces todo esto, Fray Juan de Sumarra, pues obviamente al ser un personaje intelectual muy fuerte, porque obviamente tuvo una formación muy fuerte en España, también con todas estas influencias que tuvo de diferentes personajes, como de Santo Tomás, del propio Escoto, de todos los grandes filósofos y teólogos de la época, pero hay un personaje en particular que también influye mucho en Fray Juan de Sumarra, que es precisamente Jean-Charles Resson. Resson es un personaje poco conocido también aquí en México, pero que tuvo gran influencia también en todo el periodo novohispano, y que también hizo grandes aportes también aquí a la cultura jurídica mexicana. Y estamos hablando, bueno, primero de la cultura jurídica novohispana, y ya podremos hablar después de la cultura jurídica mexicana, porque Gerson planteó, y que después obviamente lo retoma Sumarra, retoma temas hasta de la propia libertad. Él habla, por ejemplo, que la libertad como un derecho, y un derecho como una libertad. Así lo empieza a plantear el propio Gerson. Y después esta misma idea, Sumarra la empieza a traer en su pensamiento, y la va a proyectar después aquí en la Nueva España, cuando ella llega con ese título de inquisidor y de defensor de los indios. Tanto que precisamente él era un defensor ante los encomenderos, digamos, de los españoles, de hablar precisamente de la libertad. Y eso es lo que no le gustaba a muchos españoles, porque estaba incitando, y le decían también esa crítica que le hacían al principio, pues que era alguien que estaba incitando a la libertad. Y sabemos que en ese primer momento, después de la conquista, pues obviamente las encomiendas, que son finalmente ese encargo de un grupo de naturales o de indígenas, a un español era para que les dieran educación y les tenían también que evangelizar. Aparte de enseñarles los oficios y toda esta parte que se conoce con las encomiendas. Entonces Sumarra, con esa parte de humildad, sí venía con una gran preparación también teológica y jurídica también, pero se conoce poco realmente su pensamiento jurídico. Les digo que a veces a Sumarra se le ubica por el milagro de la Virgen de Guadalupe y dicen, ah, guau, aparece Sumarra porque él es el que recibe el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, es algo bien curioso. Sumarra jamás, jamás promovió el culto guadalupán. O sea, si bien es cierto que a él le toca ver la parte del culto, jamás se dio a la tarea de promover el culto guadalupán. O sea, ni siquiera hizo algo, dejó algún testimonio al respecto. Sí, digamos, él lo aceptó porque finalmente llegó también como el primer arzobispo de la Nueva España. Y pues obviamente con estos títulos, digamos, que llega, pues tenía que él revisar ese tema del milagro, ¿no? Pero al final, pues este también es todo un tema, lo que va pasando con el guadalupanismo en México. Porque es más fácil que el mexicano a veces se identifique con la Virgen de Guadalupe que a veces con el propio, con la propia iglesia. O sea, a veces les hablas de otros personajes de la propia iglesia y la gente ubica de inmediato primero a la Virgen de Guadalupe. Por ser, ahora sí, que el punto de referencia también para la nacionalidad mexicana. Entonces, pues son temas que le tocan ver a su marga, pero que sin embargo no lo, no, no se mete el tanto a esta, a esta dinámica. Porque realmente le interesa más, por ejemplo, el desarrollo de la cultura, de la gente que se está adhiriendo a la cultura occidental. Le interesa la formación a su marga de los indígenas. Le interesa crear un clero indígena. Porque todo el proyecto educativo y cultural que trae su marga, pues nada que ver con lo que después se ha criticado. O lo que malamente a veces, hoy en día que estuvimos con esta, apenas en agosto, viendo todo este tema de lo que ha pasado con la conquista, o la mal llamada conquista también que se ha dicho, o que no se aceptan estas posturas que de repente se van a dar entre los hispanistas y los indigenistas y toda esta parte que a veces tenemos. Entonces hay un choque también de ideas de lo que está pasando en relación con unos y lo que está pasando con otros, ¿no? Pero la realidad de manera más objetiva, hasta donde las fuentes nos permiten saber, pues es eso, ¿no? Que realmente su marga, todo el proyecto cultural, todo el proyecto educativo, todo lo que él traía era completamente diferente a lo que podíamos estar hablando a lo mejor de los soldados que venían con Cortés, porque ese es otro tema. O sea, hay que ver también el nivel cultural que estaban trayendo todos ellos. Y su marga en específico, como nuestro personaje central, es un personaje completamente culto. A él le interesaba más desarrollar la cultura occidental también con los pueblos indígenas, y que a su vez rescataran su propia cultura, que estar en la parte de la destrucción que tanto también se ha achacado en algún sentido también a la gente que venía con Cortés. Y es cierto que también venía gente, hay que decirlo así, venía gente que no tenía un nivel cultural alto, y sí venían también a veces a gente que le habían sacado también por ahí, inclusive hasta de las cárceles, cuando les decían que se iban a ir a una nueva travesía para tener o ser de ciertos privilegios, y así lo hicieron. Por eso también los choques que va a tener nuestro personaje Sumárraga, también con los españoles que venían con otra idea de esclavitud, con otra idea de control propiamente, o de exterminio inclusive, como llegó a pasar en algunos lugares. Entonces Sumárraga se convierte en otro defensor más, a la par de otros personajes que ya conocemos como Vasco de Quiroga, como conocemos a Fray Bartolome de las Casas. O sea, todo este grupo de personajes, pues finalmente coinciden en toda esta parte. No por algo también en parte de los estudios que se están haciendo, y que también yo soy parte de ellos, es de rescatar la tradición iberoamericana de los derechos humanos, porque realmente siempre hablamos de derechos humanos como el referente en Europa, en Francia, o aquí en los Estados Unidos, y siempre estamos viendo para allá, pero no estamos viendo lo local, desde dónde está parte, porque hay que recordar que nosotros, al ser el primer pueblo, también somos la primera colonia así de España, pero también empezamos a desarrollar la primera imprenta de América, ni siquiera los Estados Unidos, ni siquiera, bueno, ni siquiera pintaban, porque estamos hablando que apenas eran, se iban a dar apenas después el desarrollo de lo que llamábamos las trece colonias. O sea, todavía ni siquiera se daba toda esa parte, y México ya había empezado a desarrollar todo un programa cultural desde el 1528 aproximadamente, 1530, ya se tenía proyectado tener imprenta, tener universidad, tener colegios para mujeres, tener colegios para indígenas, todo este proyecto ya lo traía Sumárraga armado. Entonces realmente no, la biografía de Sumárraga es muy interesante, es muy extensa, porque digo, ha habido grandes pensadores, digamos, en la época, bueno, desde el siglo XIX, rescataron toda su obra, pero se quedaron cortos en algún sentido. O sea, sí hubo obras grandes que hablaban más del aspecto cultural, de su aspecto educativo, pero se limitaron a ver esos aspectos, quizá porque no era de su interés, porque obviamente al final lo que siempre hacemos, también a veces, lo digo como historiador, a veces seleccionamos también ciertas partes de lo que investigamos y lo que queremos desarrollar. Entonces a veces por las mismas fuentes, pues a veces la misma fuente no nos da para más, y entonces a veces hay que hacer diferentes pesquisas, como decimos, para poder armar todo lo que va a ser el pensamiento, reconstruir a lo que realmente es el personaje. Es como lo que nos puede pasar a nosotros en un tiempo determinado, que alguien se dedique a estudiar a cualquiera de nosotros y que después diga, bueno, a ver, vamos a ver quién era el personaje, quién era la maestra Alejandra, quién era el maestro Vicente, y entonces es empezar a ver todo el contexto efectivamente, no solamente en la parte de la biografía común y corriente, es decir, pues nació y vivió e hizo, y echar casi todo el rollo curricular. Yo creo que es más allá también del personaje, de ver lo que realmente va marcando la vida del personaje, y en el caso de Sumarraga, lo que va marcando al personaje va siendo esa defensa irrestricta que va a tener siempre de los indígenas. A pesar de todo lo, de los claroscuros que de repente presentó, siempre estuvo con esa idea y la desarrolló, como esta parte que les digo de la libertad, que era también su bastión principal de Sumarraga. Pero al final son cuestiones que hay que conocer también al personaje, y en la parte de la actualidad, pues hay muchas cosas que todavía se siguen reflejando en algunas de las comunidades hasta indígenas todavía hoy en día, de ese proyecto que él mismo inició. En su momento, que obviamente quizá no es igual como estuvo en ese momento, pero hay partes que sí son muy rescatables de ese proyecto. Qué interesante, mi querido amigo. La verdad es que hablas y nos emocionas, pues luego desbordas cultura, historia, pasión, por lo que haces muy bien que vas avanzando sobre estas investigaciones. En lo jurídico, ¿tú crees que sea posible que podamos tener alguna idea? Nosotros, tú como investigador seguramente sí. Pero en la parte jurídica, ¿podemos tener alguna idea del pensamiento de Fray Juan de Sumarraga? Esa es la parte que yo comentaba hace un momento, que los grandes investigadores que han hecho sobre la vida y obra de Sumarraga solamente vieron esos aspectos. Y en el caso del pensamiento jurídico, hoy he tratado yo de reconstruirlo, pero lo he tratado de reconstruir a través de, como dicen los franceses, tomando esta parte, digamos, teórica. Los franceses han desarrollado teorías sobre lo que son las historias de los libros, de la historia de las bibliotecas. Y entonces aquí yo parte de lo que estoy haciendo en esta investigación para poderlo conocer también al personaje, poderlo difundir, es precisamente conocerlo a través de su propia biblioteca. Pero ¿cómo reconstruimos la biblioteca? Porque esa es otra pregunta, digamos, la pregunta sobre la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir esa gran biblioteca? Primero, por las referencias que él dejó en su testamento, que dijo qué número de libros tenía y cuáles libros se iban para el Convento Grande de San Francisco y cuáles libros se iban, él mismo dice en su testamento que los libros que tenía en su cabecera, estos libros se iban a ir directo para Durango, para España, y tenía que hacer así, y esa era su última voluntad. Al final no se cumplió y todos los libros se quedaron aquí. Pero después hubo dispersión de su propia biblioteca. Ahora, ¿cómo lo estamos reconstruyendo ahora? Primero, sabiendo de lo que él mismo dejó testimonio en su testamento de qué posibles libros tenía en su biblioteca. Pero hubo cosas que no dejó en el testamento que no se sabe. Entonces tenemos que hacer inferencia por otro tipo de documentos para poder empezar a reconstruir las obras que empezó a tener. Por ejemplo, hay unos documentos que están publicados, inclusive por PORREA, que se llama Documentos Inéditos del Siglo XVI, que son de Genaro García, un investigador también que se dedicó en buena medida a rescatar muchos de los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación de este siglo. Y él mismo rescató muchas de las cartas que escribió el propio Sumarraga y donde él mismo da referencia de cuando estaba defendiendo, por ejemplo, a los frailes, cuando estaba defendiendo a los propios indígenas y cuando llevó su defensa también inclusive a España. el propio Sumarraga nos empieza a dar referencia de qué fue lo que él leyó y que estuvo utilizando para hacer esa defensa. Entonces de repente vemos que nos habla de Santo Tomás, de repente vemos que nos habla de Escoto, de repente vemos que nos habla como este personaje tan importante que es Gerson. Entonces todo eso lo va dejando de referencia. Y afortunadamente muchas de las cartas que escribió Sumarraga, pues las tenemos todavía físicamente y las podemos consultar. Entonces es otro punto que nos permite ir reconstruyendo. Ahora lo otro. Físicamente ya hemos detectado libros que poseía directamente Sumarraga. ¿Y cómo sabemos que eran de Sumarraga? Porque se tenía la costumbre de poner algo que se llama Ex Libris. Es decir, un Ex Libris donde yo podía dejar asentado mi nombre o con algún logotipo que yo mandaba hacer una especie de etiqueta, por decirlo de esa manera, donde yo ponía mi nombre y de esa que pertenecía ese libro a mi biblioteca. Son Ex Libris y obviamente muchos intelectuales con el transcurso del tiempo esta tradición permeó durante muchos años. Todavía hasta la fecha hay algunos investigadores que tienen esa tradición de poner Ex Libris ya sea con su firma o que manden a hacer un Ex Libris ya de otra manera y lo estampan en sus libros. Y eso es lo que nos ha permitido saber efectivamente qué libros pudo haber poseído o poseyó directamente Sumarraga. Entonces vamos haciendo el comparativo entre la referencia que dejó dentro de su testamento de las cartas que él mismo escribió, de los libros que él escribió y a su vez también de estos libros que sabemos que tiene su Ex Libris y que sabemos las obras jurídicas que leyó en su momento. Por eso es que también podemos hablar con certeza de que sí leyó a estos autores que acabo de comentar porque esas obras las tuvo a la mano y pertenecieron a su biblioteca. Entonces, ¿cómo empezar a reconstruir ese pensamiento jurídico? Pues precisamente también con estas ideas como yo lo decía. Rescatar la idea de la dignidad desde donde parte. Rescatar la idea de libertad desde donde parte también por parte del propio Sumarraga. Entonces son ideas que finalmente van a ir premiando lo que llamamos ahora los derechos humanos. O toda esta idea de universalidad que hablamos por ejemplo hoy en la actualidad que está presente en la Constitución al final también pasa también con Sumarraga porque él estaba hablando de la universalidad también de esa dignidad que deben de tener todos los hombres y así lo plantea el propio Sumarra. Entonces vemos que en realidad así es como podemos ir reconstruyendo ese pensamiento que yo me atrevo a decir que empieza a iniciar lo que llamaríamos 200 años antes todavía hasta casi 300 años bueno 200 años más o menos de lo que empezaron después a decir los ilustrados franceses más adelante pues él empezó a hacer varios planteamientos importantes desde esa fecha. Estamos hablando desde el siglo XVI lógicamente que es una lucha que hay una cuestión intelectual también que son foros que de repente no se han dado mucho por la cuestión de que siempre tenemos la tradición de los derechos humanos como ya he comentado de que todo el mundo vemos y decimos bueno los derechos del hombre del ciudadano pues allá por la referencia en Francia y luego vemos de la declaración de la independencia acá en Estados Unidos o bueno lo que iban a hacer los Estados Unidos de las trece colonias entonces son cosas que debemos de rescatar y bien comentaba la maestra Alejandra ahorita que no nada más entremos a las fiestas patrias por lo que ya conocemos o por lo que los personajes que interesan realmente para una posición directamente ideológica política sino que realmente ver que hay más allá de esos personajes que también nos están mostrando en esa parte de la historia de México hay personajes muy importantes que también contribuyeron al desarrollo de la cultura mexicana al desarrollo también del pensamiento jurídico que se fue permeando digamos en todo este sistema que tuvimos nosotros durante trescientos años y que finalmente siguió teniendo gran influencia durante el siglo XIX y que finalmente por eso lo rescataron también como García Escas Valseta que fue el gran biógrafo digamos de Fray Juan de Sumárraga rescata toda esa parte de su pensamiento también pero no el pensamiento jurídico porque finalmente él interesaba más la labor cultural y educativa de Sumárraga y entonces rescató más cosas al respecto de ello inclusive tampoco hay un estudio propio que diga es que esta es la biblioteca de Sumárraga ha habido intentos de la reconstrucción lo que pasa es que tenemos que ver o revisar fondos por ejemplo el fondo reservado de la biblioteca nacional ahí en la que tenemos en su universitaria tenemos que revisar los fondos que se encuentran en la biblioteca nacional de antropología e historia tenemos que revisar los libros que posee por ejemplo directamente los franciscanos ahí en Cholula Puebla que ustedes saben que allá se encuentra la sede de la provincia del Santo Evangelio que es la de los frayles de los franciscanos menores de aquí en México y ahí tienen ellos una gran biblioteca donde se encuentran los libros de toda la orden desde el siglo XVI hasta una parte que tienen hasta el siglo XIX llega entonces todo ese rescate de libros que ellos hicieron también lo tienen organizado allá en Cholula lo hicieron un proyecto ahí con la Universidad de las Américas yo estoy estudiando hasta comercial pero es parte de lo que hemos tenido que ver en la investigación entonces también es ver cómo vamos reconstruyendo los diferentes fondos antiguos para ir rastreando esa serie de libros y entonces sí poder decir esto que está planteando está diciendo Sumarga en esta carta cuando habla de defensa por ejemplo también de sus propios hermanos de la orden él hace todo un planteamiento teológico y hace todo un planteamiento de defensa jurídica para poder decir por qué ellos tienen el derecho de poder evangelizar de esta forma por qué tienen el derecho de buscar la libertad de los grupos indígenas de esa manera porque es necesario educarlos porque es necesario integrarlos a la cultura y toda esta defensa le empieza a hacer Sumarga en sus cartas entonces les digo ahí como dato le digo pueden revisar está editado por Porvua así se llama documentos del siglo XVI y está en esta biblioteca que le llaman la biblioteca histórica de Porvua todavía encontramos la edición y Genaro García es el autor de esa recopilación y ahí están muchas cartas de Fray Juan de Sumarga que nos hablan de todo este tema que yo estoy comentando y obviamente pues ha habido otros autores como Álvaro María Carreño que después de Iscas Balceta fue otro personaje que también trató de reconstruir parte de su pensamiento pero no logró digamos desarrollar otra vertiente porque él también desarrolló otras obras muy específicas que desarrolló Sumarga como la Tripartitio por ejemplo que habla de una cuestión teológica pero también habla de una cuestión de carácter filosófico entonces esto es lo que realmente nos ha permitido ir empezando a reconstruir el pensamiento jurídico obviamente tenemos que ir seleccionando temas desde que pueden ser de carácter lo que llamamos ahora de carácter civil de carácter penal e inclusive ya también se metió hasta carácter ya ahora digamos fiscal por la parte de los impuestos que decía exactamente que si podían pagar que no podían pagar los indígenas hasta esos temas se metió pero eso le causó muchos problemas con la propia audiencia con la primera audiencia que se vio aquí en España antes de la llegada del primer rey entonces todo eso tuvo conflictos muy fuertes y choques muy fuertes el propio Sumarga pero tenía por eso que tener una defensa férrea pero tenía que tener sustento jurídico y también era gran conversador con Vasco de Quiroga y gran conversador con Vitoria porque también tuvo mucho contacto con Francisco de Vitoria entonces también todo eso le permitió tener abrevar como decimos todo ese conocimiento también de estos personajes que le permitió a él ir haciendo esas defensas y ustedes si lo hablen de verdad es muy rico leer las defensas que hace Sumarga en estos temas que interesante mi querido amigo pues tú también eres un gran conversador estamos pues muy atentos a todo lo que dices muy interesante vamos a hacer una pausa es muy breve en un momento regresamos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG? Porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, en tanto las leyes se reforman. Los programas se actualizan, los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirles. Soy el Dr. Carlos Verdusco, vicerector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy CUEG. Estamos de regreso. Gracias y te sumas a la transmisión en estos momentos. Estamos platicando con un gran amigo, un historiador. No sé si eres historiador o filósofo, amigo, pero las dos lo haces maravillosamente. Está con nosotros el maestro Simón Salamanca Rodríguez, que en esta noche platica con nosotros acerca de la actualidad del pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumagra. Miquel, Ale, ¿qué te parece? Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y déjame decirte que además yo le agregaría, además de filósofo, historiador, yo le agregaría un gran abogado, ¿no? Y excelente amigo, por supuesto. Y aprovechándote, sabemos por supuesto por la historia que hemos estudiado, pues que en aquellas épocas el clero, los que pertenecían al clero, eran aquellos que podían tener acceso a los libros, al conocimiento, a formar parte de estos intelectuales. Y por eso es que me gustaría preguntarte si tú crees que exista alguna posibilidad de que de todos estos libros y de la gran biblioteca que nos comentaste, que tenía Sumagraga, pues él se dejó influenciar por los pensamientos de Jean Chartier, de Gerson y de otros personajes. Y podríamos determinar que a partir de ellos es que tiene esta influencia jurídica en su pensamiento, en su actuar, en su defensa con los indígenas. Sí, de hecho, también hay otro, hay otro autor que, hay un libro que se editó también por el Fondo de Cultura, que es de Richard Grandleaf, que se llama La Inquisición Nuevo Hispana del siglo XVI precisamente, y habla sobre el pensamiento intelectual un poco de lo que fue Sumagraga. Pero viendo los libros que tenía en su biblioteca Sumagraga, sí podemos ver que hizo extractos así prácticamente de esos libros, los extrajo Sumagraga para poder hacer, como yo decía, sus defensas. E inclusive, él pone, como se tenía la costumbre en aquel entonces, de, digamos, como ahora lo ponemos de citar nosotros, ellos citaban a un lado de la carta de lo que era el personaje. Entonces, ahí ponía, por ejemplo, que este pensamiento se basó, por ejemplo, con Gerson. Este otro pensamiento era de Santo Tomás. Este era de San Agustín. Entonces, toda esa parte de Escoto, por ejemplo, todo eso, él lo ponía directamente Sumagraga. O sea, de que no era, él no, obviamente, no estamos hablando de las reglas gramaticales o de las reglas nosotros para la redacción que tenemos hoy en la actualidad. Pero en ese momento sí se tenía la costumbre de hacer anotaciones al margen. Digamos que todo eso, todas esas anotaciones las iban haciendo los personajes. Eso también es lo que nos permitió también conocer a Sumagraga. Porque podemos ver, con esta serie de referencias que nos da, de cómo tenía su biblioteca. Entonces decimos, ah, no, pues sí, sí, tenía, entonces, tales libros. Pero aparte había préstamos, porque efectivamente, solamente los intelectuales, digamos, de esa época, que finalmente era la gente del clero, el clero regular, porque todavía el secular no estaba tan fuerte. El clero regular, representado por franciscanos, dominicos y agustinos, eran las tres órdenes principales, los tres competían por tener las mejores bibliotecas. De hecho, mandaban pedir libros a Europa y todo lo que se estaba editando en su momento se los traían. Tanto libros permitidos como los libros prohibidos, porque esa fue la otra también. La ventaja de ser inquisidor, pues era que le te permitía leer de todo tipo de libros. Y eso fue lo que también le pasó a Sumagraga. En su momento, como todavía no estaba tanto la restricción de los libros, y todavía la legislación apenas se estaba empezando a desarrollar, pues Sumagraga tuvo acceso a todo tipo de libros. En su momento, los que se prohibieron, pues ya Sumagraga ya los había leído. E inclusive, esos libros prohibidos los tenía en su propia biblioteca. Tanto que después, cuando esos libros pasan a manos de sus hermanos de la URNE, los franciscanos, a la Biblioteca Grande del Convento de San Francisco, separan los libros que, hasta donde sabemos, se separan esos libros y los mandan a algo que se llama el infiernillo. El infiernillo era aquel espacio de la biblioteca donde solamente se tenían las obras que estaban prohibidas y que solamente el bibliotecario, los inquisidores, o en su caso, el prior de la orden, podían entrar a consultar ese tipo de libros. Porque si se recordarán que desde la Edad Media es una tradición que traían todos los religiosos. Que aquellos libros que han sido prohibidos no se podían leer, o inclusive también era un sacrilegio sacar un libro de la biblioteca sin permiso. Antes, por ejemplo, en la Edad Media, los libros se encadenaban a los pupitres para que los estudiantes no se los llevaran. No se los podían llevar a las aulas, perdón, fuera de las aulas, no se los podían llevar a su celda o a su dormitorio, o llevárselo a otro espacio, a no ser que les fuera autorizado ese libro para que pudieran hacerlo. Además, la lectura que se hacía, y Sumarga fue parte de ello, el mismo Sumarga era un gran lector con sus hermanos, es decir, lector en aspecto de qué leía en voz alta. Porque se tenía por regla, mientras comen los demás frailes, hay un hermano, como le dicen ellos, que es el hermano lector, y es el que está, mientras los demás están comiendo todos en silencio, está leyendo. Les está leyendo diferentes temas de filosofía, de teología, etc. Y eso es lo que a Sumarga le tocó hacer también en su momento, cuando fue propiamente lector en el convento. Entonces Sumarga también trata de recrear toda esta parte, pero le interesa también que en el caso con los indígenas, pues también se dé esta parte. Por eso se trata de formar un nuevo clero. ¿Ven dónde se dio la matanza del 68, ahí en Platelolco? Pues precisamente el primer colegio de América, el primer colegio de América, se funda ahí, en donde está actualmente esa iglesia, ahí se tenía el colegio de Santa Cruz de Platelolco, y precisamente Sumarga funda ese colegio, y también funda la primera biblioteca académica de las Américas. Y él mismo Sumarga, con su propia biblioteca, dona unos libros a esa biblioteca de Santa Cruz de Platelolco para que empezara a formarse. Y entonces, es como podemos ir también reconstruyendo lo que está pasando con su pensamiento. Él fue un defensor férreo de la educación de los indígenas, y para esto también tenía que tener un sustento jurídico del por qué sí era viable tener bibliotecas que no solamente fueran en los conventos, sino que también tuvieran acceso por la gente que estaba ahorita siendo conquistada y que también tenían cultura. Porque esa es otra parte también interesante con Sumarga. Sumarga desarrolla también todo esto. O sea, él reconoce que existe, que no son animales, para empezar, los indígenas, o los indios como se decían, que no son animales, porque además ya se ha dado la discusión en España con Vitoria. Entonces, influenciado también Sumarga con esto, hace una defensa también de los propios indígenas para dignificarlos también como personas, ya no que se quedaran en esa parte. Entonces, por eso sí es posible reconstruir esa biblioteca, sí, con todas estas pesquisas que se pueden hacer, sí podemos ver la influencia que tuvo de varios personajes también, con lo que él mismo escribió, porque ahora no solamente hizo cartas, sino que también hizo libros. Entonces hizo doctrinas, hizo reglas cristianas, se dedicó también a recuperar obras como le interesaba de Gerson todo el pensamiento, también escribió otra obra, una introducción a la tripartitio de Gerson, y también la rescató para hacerla. Entonces tiene tanto obras que él mandó editar, digamos, porque también él tiene esa doble función. Él, como fue el promotor de la imprenta, trajo para que obras se imprimieran aquí, y también imprimió lo que él mismo escribió. Aparte de todas las cartas, como ya les comenté, que estaban hechas a mano, y que las podemos todavía revisar. Entonces todo eso es lo que va haciendo que podamos nosotros ir inferiendo sobre lo que realmente fue pensando su marga de diferentes temas, no solamente de la evangelización, no solamente de temas religiosos o teológicos, sino propiamente de temas jurídicos. Como les digo, para él el tema de la libertad era un tema fundamental, y el tema del derecho también, como esa parte de libertad, también era fundamental para su marga. Mi querido amigo, y desde este punto de vista, los derechos humanos, la dignidad de los indígenas, ¿tú crees que esto haya comenzado desde la evangelización y la educación de los indígenas? ¿Cómo la ves? De hecho, el proyecto que trajeron los primeros franciscanos desde que llegan los tres primeros o los tres flamencos que les dicen antes de la llegada de su marga, empiezan precisamente a traer eso. Fray Pedro de Gante, por ejemplo, también fue un gran promotor de la educación en México, y entonces ellos empiezan a desarrollar todo el proyecto. Y efectivamente, con ese proyecto educativo que trajeron, es como se va a empezar a desarrollar este desarrollo cultural. Pero insisto, solamente fue en los primeros tiempos de la evangelización, cuando se empezaron a sentar las bases, cuando los primeros frayles, los primeros doce que llegaron, y todavía los primeros que llegaron de los dominicos y de los propios agustinos, traían todo un proyecto cultural, porque hay que recordar que de repente fue como una parte muy utópica, porque esa es la otra que también leyó mucho su marga, también leyó mucho la utopía de Tomás Moro. Entonces, también fue de repente muy idealista en algún sentido su marga, y también, al inicio de la evangelización, ellos plantearon también hacer como que una nueva iglesia, libre de vicios, de lo que estaba, por ejemplo, pasando en Europa, libre de influencias de lo que era el propio, de los enriquecimientos que tuvo la iglesia durante toda la Edad Media, sin esa participación tan férrea también del Estado con la iglesia, o de ese control absoluto que tenía también de repente el Estado con la iglesia, eso era lo que pretendían también en ese primer proyecto de evangelización, no solamente era el de bautizarlos, no solamente era de decirle, ahora ya te llamas en vez de Xochitl, ahora te voy a poner María, o sea, no nada más era esa parte, sino que ahora ya era realmente integrarlos, de que había colegios para niñas, que había el colegio para los indígenas, que había que formar un clero autóctono, o sea, fíjense, eso era bien importante y bien interesante, Sumárraga era el promotor de crear un clero autóctono, donde ellos supieran, efectivamente, como ellos ya saben hablar el náhuatl o las otras lenguas, pues que eso les iba a permitir hablar inclusive, no solamente en latín, sino hablar también en su propia lengua, entonces ese era el gran proyecto educativo que se tenía, y efectivamente la evangelización dio pauta también para discusiones no solamente teológicas sino jurídicas, tanto que bien sabemos que después de esta separación que se dio entre República de Españoles y República de Indios es lo que va a dar pauta que se forme legislación propia o leyes propias para uno y para otro, y eso estaba en contra de Sumárra, porque esto se hace ya después de la muerte de él, se hace después de la muerte del primer, bueno, después de la salida del primer virrey, entonces al principio podemos decir que de 1524 a 1548 aproximadamente, 1550, bueno, 1551, que ya es el inicio de la universidad, pontificia, digamos que es el antecedente de la UNAM, es cuando podemos hablar de todo este proyecto que se va dando y la evangelización en los primeros años, pues obviamente sí fue fuerte, pero también tenía toda una idea de proyecto educativo y cultural, o sea que no solamente se limitó en ese sentido a quedarse nada más con que ya lo bauticé, ya te puse el nombre, ya te voy a enseñar el Padre Nuestro, el Ave María, te enseño lo primero, ya con eso es suficiente, no, de hecho ellos eran los promotores de que los españoles que eran encomenderos que tenían, valga como su nombre lo dice, encomendados, a un grupo de indígenas les tenían que dar, aparte de enseñarle los oficios, les tenían que enseñar la parte de toda la doctrina y también tenían que enseñarlos a leer y escribir, por lo menos lo básico, eso es lo que se les exige a los españoles, algunos sí entraban al proyecto educativo, otros no, entonces quienes velaban por esta parte, pues eran precisamente los religiosos, pero esos religiosos que estaban comprometidos, después cambia el proyecto educativo ya para fines del siglo XVI y a principios del XVII, pues obviamente cambia el proyecto educativo y cultural, porque es más, inclusive conocemos a personajes como Sagún, a Sagún le debemos mucho de lo que se ha rescatado de lo que conocemos del mundo indígena, tanto por ejemplo en la parte de la herbolaria o por ejemplo Cruz Badiano no podría haber escrito ese manual, por decirlo de esa forma, de todas las plantas que hubo medicinales en la época prehispánica, no hubiera sido porque lo escribí en ese colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, precisamente, ahí se le permitió el rescate de esa tradición oral de las plantas y entonces se desarrolló todo este tratado de herbolaria, entonces eso es lo que va siendo también interesante y obviamente a partir de la evangelización pues sí se da este proyecto pero insisto, solamente con estos personajes y a los posteriores ya no tenían la misma idea ni el mismo proyecto educativo, inclusive entramos a una parte de discriminación, de separación también del mundo indígena que es lo que rompe también con el proyecto que traía Sumárraga. Sumárraga no era de separar, era de unificar, de unir y utilizar el conocimiento que se tenía de los grupos indígenas para poderlo integrar a lo que era la cultura occidental, eso es lo que le interesaba también Sumárraga, pero lamentablemente después por los intereses políticos y luego después las pugnas que se dieron entre el clero, entre por ejemplo los dominicos con los propios franciscanos y después quien da la ruptura digamos también al proyecto educativo que tienen los franciscanos van a ser los jesuitas, que ustedes saben que cuando llegan los jesuitas ellos imponen todo un modelo educativo, ellos imponen todo un modelo también de discusión teológica inclusive, tanto que lo vemos ahorita que el Papa es jesuita, ¿verdad? Digo, llegamos hasta ese grado ahorita, entonces vean el control y el poder que tuvieron los soldados de Dios que así se les dice a los jesuitas que finalmente lo impusieron y ahora lo que yo comentaba que no hizo Sumárraga con el proyecto de María, pues quienes promovieron o fueron los grandes promotores del culto guadalupano fueron precisamente los jesuitas. Ellos dentro de su proyecto ideológico, teológico, fue desarrollar toda esta parte de la Virgen María, pero lo tomaron todo lo del guadalupanismo y durante todo el siglo XVII después, que fue toda la época del barroco, desarrollaron toda la teoría sobre lo que fue las apariciones de la Virgen, del por qué la vamos a convertir en la Reina de América, por qué se convierte en el estandarte de los grupos oprimidos, por qué se convierte en el estandarte también de los grupos indígenas, por qué se convierte en el estandarte de los criollos, de los españoles que estaban naciendo en América. Entonces, toda esta parte va siendo muy interesante, a lo que no hizo en ese proyecto Sumárraga porque no le interesó, pero que sí desarrollaron después los otros, lo tomaron como bandera para autoafirmarse algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que también está ahí para lo que nos va interesando, Y en base a tu experiencia, querido amigo, y a toda tu investigación, ¿tú crees que en la actualidad sería relevante para la academia y para la sociedad conocer, estudiar este pensamiento jurídico de Fray Juan de Sumárraga? Sí, porque es una línea de investigación que no se ha explorado prácticamente, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que realmente en España solamente se ha hecho un tratado y eso fue en la parte de precisamente ya de lo que es Durango donde era originario Sumárraga, se han hecho pequeños estudios de los rasgos, así se llaman, rasgos sobre la persona de Sumárraga, rasgos sobre su pensamiento, rasgos sobre su vida cultural, etcétera, cosas que no se han dicho, pero que se han difundido, pero por ejemplo, la influencia que tuvo Xavier Gerson sobre Sumárraga no se conoce nada, prácticamente nada, lo único que tenemos es la doctora Virginia Esparmeya en la Universidad Panamericana editó un libro de una obra precisamente de Gerson porque ella como filósofa rescata la parte de filosofía de Gerson y desarrolló solamente una introducción, fíjense, solamente una introducción de la influencia que tuvo este personaje en la Nueva España, pero no más pero no se desarrolla el pensamiento jurídico que tuvo Gerson sobre Sumárraga o sobre toda la Nueva España, se habla nada más de la influencia que tuvo él en diferentes aspectos y sobre todo el aspecto de la filosofía, pero no se habla del aspecto propiamente jurídico y si estamos hablando del rescate de los derechos humanos tenemos que comenzar rescatando lo que ya empezó a decir Sumárraga como defensor. Esto que estamos hablando hoy y que dicen que ahora se paran el cuello y dicen es que vamos a defender a los grupos, a los grupos originarios. Vamos a ser los representantes porque nos dieron un bastón de mando, perdón por la crítica pero es real, pero lo digo como historiador con toda la base, o sea, no es que yo me ponga un bastón, es que tenemos que integrarlos, tenemos que integrarlos y para eso tenemos que irnos hacia atrás para revisar desde dónde parte esta dignificación que ya venía y que no es nueva, que no es ahorita a partir de la reforma que tenemos de 2011 de derechos humanos, sino que viene toda una tradición de derechos humanos desde la época nuevo hispana, que obviamente está satanizada, se dice que es una época oscura, se dice que es una época donde hubo esclavitud, o sea, sí hubo muchos claroscuros como hay que reconocerlo así, pero también hay que decirlo de forma real porque ahí tenemos las fuentes, las fuentes son las que hablan, hay que decirlo que también hay que reconocer que del tema de la dignidad humana ya se estaba hablando desde el siglo XVI y si le seguimos rascando más atrás podemos hablar desde la dignidad humana desde el siglo XIII, entonces esta parte que también se ha dicho sobre la parte de la iglesia, digo, hay que verle la parte también tiene claroscuros, por supuesto, tiene cosas malas, pues sí, como todo tiene cosas buenas y malas, pero habrá que ver la posición ahí sí filosófica para que nosotros veamos o ética para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, porque esa es otra discusión y su márraga desde ese punto de vista, pues desde ese punto de vista ético y de dignificación de otros hombres que estaban en otras latitudes porque así mismo él los reconoce, pues es que hay que empezar con la dignidad del ser humano, hay que empezar con la dignidad del hombre, entonces esta parte de lo que ahora hablamos como del principio pro persona, por ejemplo, pues eso es lo que más le beneficiaba, lo que buscaba precisamente su márraga era lo que más le beneficiara a los indígenas y de entre eso estaba precisamente esta parte y cómo lo hizo, pues a través de toda esta serie de tratados filosóficos y jurídicos que fue sacada su márraga, entonces digo, parte de lo que debemos de voltear a hacer en la tradición de derechos humanos en México en específico, ya no hablemos de Hispanoamérica o de Latinoamérica, en específico de México tenemos que empezar por realmente desentrañar toda esta parte desde el siglo XVI y quitándonos las telarañas en esa parte de decir que todo lo español o todo lo que estuvo durante esos 300 años que tuvimos de dominio español fue malo, porque si no, ahorita lo que estamos nosotros platicando, nosotros somos producto de todo eso, todos los que estamos digamos directamente hoy en día somos producto de todo lo anterior, porque es ese diálogo que se da precisamente como yo decía en la historia, es ese diálogo entre primero de estar parado en el presente, entre pasado y presente y lo que vamos a afectar es al futuro, pero no podemos seguir con las mismas ideas de quererse separar todavía a eso sí de lo malo que se hizo en la parte de la influencia española de seguir separando a los grupos indígenas como que son ellos aparte, entonces hay que tratarlos aparte porque son distintos, entonces realmente ¿dónde entramos a la parte de la discriminación? Por eso insisto, en ese primer proyecto que se dio desde el siglo XVI no se estaba planteando una discriminación de ese tipo, se estaba buscando la integración a la cultura occidental, se estaba buscando también esta defensa de sus libertades de los propios indígenas, entonces digo, también hay que verle esos matices que de repente tenemos, pero que ese es el trabajo también de los historiadores, que tenemos que reconstruir toda esta parte y tenemos que darla a conocer para que la gente conozca, no solamente se quede con lo que les están planteando, con ese día fija de que como ya me dijeron que así es, pues así debe de ser, ¿no? ¿no? sino que, a lo mejor me estoy viendo muy filósofo ahora, de que hay que ver hacia el origen, hay que ver desde dónde parte todo y sabemos que hay más allá, que no solamente se queda en decir de que la historia comienza con el mundo indígena y luego ya después de ahí parte a lo que somos ahora en el siglo XXI, pues no, no se puede, no podemos negar todo lo anterior, al contrario, tenemos que reconstruir y aportar, pero desde dónde vamos a aportar si no conocemos lo anterior, o sea, ese es el tema, por eso también yo insisto que en la parte también de los estudios de cultura nuevo hispana o jurídica nuevo hispana tenemos que empezar a desarrollar otros temas, ya no la parte tradicional que traemos, ya no sobre la parte que ya nos enseñaron a nosotros en la historia del derecho mexicano y mal llamada historia del derecho mexicano porque todavía ni siquiera surge, México no surge hasta después de 1822, entonces no podemos hablar de México todavía, hablamos del mundo prehispánico por el nombre que le quisimos dar, después hablamos de Nueva España porque ese nombre sí se le dio, o hablar por ejemplo de Ciudad de México cuando Sumárraga estaba planteando que estamos hablando del México Tenochtitlan y estamos hablando de Ciudad de México cuando se da el primer escudo de armas y entonces cuál fue la novedad cuando nos dijeron que ahora le vamos a poner en vez de Distrito Federal Ciudad de México como si no conociéramos el nombre de la Ciudad de México y por eso lo traigo a colación por lo que hizo Sumárraga porque Sumárraga menciona la Ciudad de México los cronistas mencionan a la Ciudad de México mencionan al Valle de Anáhuac entonces digo son cosas que de repente ahí se quedan solamente en el pensamiento y pensamos que eso es nuevo como que se descubrió el hilo negro nada más ahorita de las cosas cuando no es así pues hay más allá yo creo que ya me fui más hacia la parte filosófica histórica extraordinario amigo es que esa mezcla es maravillosa porque la parte histórica sin la filosofía o al revés la filosofía sin la historia pues no se podrían explicar pues ha estado maravillosa la charla de esta noche con estas ideas pues vamos a llegar al final del programa mi querida amiga Ale algunas palabras para terminar el programa del día de hoy sí claro agradecerle por supuesto a nuestro invitado que es un claro ejemplo de todo lo que se puede lograr con el estudio y con la investigación y el gran panorama que nos has abierto de un personaje histórico que muchas veces solamente se ligaba a la aparición de la Virgen de Guadalupe como tú lo habías dicho y qué importante es entender que él fue un gran precursor de la dignidad y la protección de los indígenas y no solamente verlo como el inquisidor malo como tú también lo comentabas ¿no? ¿qué forma tan grande de enriquecer nuestra nuestro conocimiento cultural e histórico y te agradecemos mucho que nos hayas regalado por supuesto estos momentos sé que no has comido sé que vienes de trabajar y te lo agradecemos muchísimo y por supuesto también agradecer a todos aquellos que nos honran con su presencia esta noche y como siempre los esperamos el próximo martes con otro tema de derecho muy interesante buenas noches mi querido amigo Simón gracias por estar aquí la verdad es que lo disfrutamos muchísimo quisieras decir algunas palabras para terminar el programa del día de hoy pues agradecer nuevamente al CUEC agradecerles a ustedes también aquí a CUEC TV a todos los que participan a todos los que siguen cada martes precisamente las transmisiones realmente siempre es un gusto compartir con ustedes mis queridos maestros la verdad es un buen espacio que yo creo que también es parte de la difusión de lo que se hacen en diferentes temas de derecho y que no solamente es de derecho sino de filosofía de historia como todo esto que se ha planteado y de verdad es muy rico pues yo los invito que digamos sigan con estas transmisiones que sigan también ustedes porque esta es parte del enriquecimiento que tenemos la verdad agradecer enormemente también y pues ya nos estaremos viendo próximamente mi querido amigo la verdad es que la gente que te escuchó pues ya verás los comentarios en las redes está pues maravillada yo sé que tú fuiste uno de los creadores de la maestría en historia nos quisieras platicar brevemente de esto de hecho te hago comentar que sí efectivamente yo participé en el proyecto con el doctor Miguel Ángel Granados la cual en la parte más de filosofía y yo en la parte precisamente de la parte histórica entonces desarrollamos los dos ese proyecto que ahorita está ustedes saben que también en el cual que está la maestría en filosofía de historia y yo también ya soy parte del claustro docente de esa maestría que yo me encuentro impartiendo materias de parte de filosofía pero también sobre todo en el área de historia de hecho ahorita estoy impartiendo la materia de historiografía de México precisamente vaya dupla ¿no? mi querida amiga Simón y el doctor Granados Atlaco muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros no al contrario gracias a ustedes soy Cueg lo que hacemos juntos es lo que nos distingue buenas noches